¡El del 100! ¡El del 100! Señoras y señores, desde Los Ángeles, California, viva vía telefónica, vamos a tener un diálogo, señores, con Sergio Maravilla Martínez. ¡Sergio! Daniel, Daniel, soy mi amigo, ¿cómo estás? Chicos, por favor, así puedo conversar. Sergio, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Daniel, amigo, ¿cómo estás? Bien, bien. Un gusto saludarte, vimos casi toda la Argentina en cadena nacional, viendo la pelea con Matthew McLean el sábado pasado, en el Madison Square Garden, tu debut ahí, en un escenario tan importante del boxeo mundial. ¿Cómo te sentiste en Nueva York peleando? ¿Qué tal? Bueno, la verdad que genial, ¿no? Salió el combate como esperaba, salió el combate como lo habíamos programado con mi equipo, con mi entrenador, y la verdad que el público, lo que fue el fervor que hubo en el estadio, fue espectacular, por lejos el mejor de mi vida, la mejor expedición de mi vida en un estadio. Recordemos que el sábado era San Patricio, en Nueva York, una importante comunidad irlandesa, McLean es descendiente de irlandeses, ¿te sentiste visitante como lo habías pronosticado el viernes pasado cuando conversabas con nosotros? Sí, la verdad que fui más visitante que nunca, creo, aunque tengo una reunión que me sorprendió, porque fue espectacular la cantidad de argentinos que había alentando, y cómo se hicieron notar también los argentinos, fue increíble, la verdad que, te digo, muy bonito porque había camiseta celeste y blanca, bandera celeste y blanca, y argentinos cantando todo el tiempo durante el combate, creo que lo disfrutaron mucho al combate de los argentinos, y lo vivieron de la mejor manera, ¿no? Y fui visitante porque uno le dio un 70% más, yo pensé que iba a haber un 99% de banderes, pero ojo, que no fue tanta la diferencia, ¿te costó un poco ganarle a McLean porque tuviste que llegar al round número 11, o fue medio estudiado, formaba parte del plan de la pelea? No, fue parte de, es decir, fácil no hay ningún combate, no por supuesto, porque el chico, o sea, McLean es un boxeo joven, con mucho ímpetu, con mucha fuerza, y con una motivación extrema, ¿no? Era el combate más importante de su vida, en un marco como el que hubo, como el que ofrece el Maison Fargarden, entonces, todo estaba dado para que él estuviese motivado al máximo, y de hecho lo estuvo, pero sí fue, estuve, creo que fue el combate en donde mejor pude controlar absolutamente todos los movimientos, los detalles, las emociones, no solo las mías, sino los del rival, los del árbitro, los del público, controlé, creo que me sentí dueño y controlador de absolutamente todo lo que pasó. Sergio Maravilla Martínez, quiero decirles, es el deportista individual más importante que tiene la Argentina, los boxeadores, libra por libra, esto quiere decir, en todas las categorías, está primero Mayweather, que es norteamericano, después está Manny Pateao, que es filipino, y tercero está nuestro Sergio Maravilla Martínez. La próxima pelea, ¿cuál te imaginás? Por el título mundial, el que te pertenece, el de medianos, con Julio César Chávez Jr., ¿cómo la ves? Sí, te digo, todos han caminado de la mejor manera, acabo de charlar recién en un programa de televisión aquí en Estados Unidos, acabo de charlar con Chávez Padre, y estábamos hablando que sí, que nos estamos poniendo de acuerdo todos, bueno, el primero en estar de acuerdo, soy yo, el primero que quiere combate, ahora lo importante es que la Top Rank, la empresa que maneja y promueve a Chávez Jr. esté de acuerdo también, Di Promotor está llevando adelante cada vez más charlas más cercanas y se están, digamos, ya cerrando casi todo lo que hay que cerrar de palabra para luego llegar a los contratos. Yo creo que todo apunta a que de aquí a cinco meses estemos peleando en Las Vegas, haciendo un combate mundialista entre Chávez Jr., y yo, eso es lo primero que yo tengo. Ahora, quizás Chávez por ahí haga una descensa más, es cuestión de llegar a un buen acuerdo entre él y yo, pero sí que el próximo combate mío va a ser por el título mundial y va a ser hacia Chávez Jr. Bueno, quiero decirte que acá tengo un guante que vos me dejaste autografiado, no sé, la última vez que fuimos a comer, no sé si lo recordará Sergio, que dice, en el MGA de Las Vegas nos vemos, aguante, Daniel, con cariño, Sergio Maravilla Martínez. En septiembre, MGA en Las Vegas contra Julio César Chávez Jr. vamos a estar ahí, en Duro de Omar, vamos a estar acompañándote, ¿te parece? Uh, me parece genial, me parece bien, lo van a disfrutar, lo van a pasar bien, les va a gustar, no se asusten, va a haber muchos mexicanos, pero no pasa nada. Ahí voy a estar yo para defenderlo y para... Bueno, Sergio, te mandamos un abrazo grande, felicitaciones campeón, todo un país está detrás tuyo, la pelea se vio muchísimo, y bueno, cuando estés por Buenos Aires nos gustaría verte. Bueno, muy bien, la próxima vez que vaya a Buenos Aires, espero que sea en el mes de mayo, espero verlos. Quiero aprovechar para donde damos un saludo especial para mi madre, para mi hermano Sebastián y para mi primo Matías, que están juntos, bueno, son mi familia, los quiero muchísimo. Y para todos ustedes también, chicos, un fuerte abrazo para todos los argentinos, dedicarle otra vez el combate, y la próxima vez nos vemos, espero que sea muy pronto, ¿ok? Muchas gracias, eh. Sergio Maravilla Martínez. Gran boxeador, gran atleta, gran deportista.